Tocaba en su joven guitarra Lo voy a querer mucho más Si quiere volver a su hogar Y su joven guitarra Solitaria quedó Esperando su vuelta Nadie más la tocó Lo voy a querer mucho más Si quiere volver a su hogar De noche alzaba su vuelo Pintaba sus sueños con música y luz Su canto a veces muy tierno Guajado de llanto me hacía temblar Lo voy a querer mucho más Si quiere volver a su hogar Y una noche estrellada La guitarra cantó Ha llegado mi hijo Con un verso de amor Lo voy a querer mucho más Si quiere volver a su hogar Lo voy a querer mucho más Si quiere volver a su hogar Lo voy a querer mucho más Si quiere volver a su hogar Lo voy a querer mucho más Si quiere volver a su hogar Lo voy a querer mucho más Lo voy a querer mucho más Si quiere volver a su hogar Lo voy a querer mucho más Si quiere volver a su hogar Si quiere volver a su hogar Lo voy a querer mucho más